Amigos de Máxima Velocidad TVMX, nos encontramos junto a uno de los autos que nos ha dado más vistas y reproducciones, la Golf R400, rebasó los 2 millones de reproducciones, muchas gracias a su propietario. Estamos en un buen evento de autos de mucha calidad, aquí abajo van a salir los patrocinadores, lo que son Optical Lemus, Taller Chino Racing, Artemanía y Cash, diseño y fabricación de lopa deportiva, muchas gracias a ellos, felicitamos al dueño de este auto. Y vamos a ver muchos autos más, muchas felicidades a toda la gente que permitió grabarnos, pueden seguirnos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y también en el nuevo Facebook, Máxima Velocidad TVMX con minúsculas. Muchas gracias a todos, nuevamente felicitamos al dueño de este gran auto, una Golf R400. Muchas gracias a todos, que la Máxima Velocidad se acompañe, vamos a ver este auto.